Esta jornada se han incrementado los contagios en todas las áreas sanitarias de la comunidad, especialmente en la de Santiago y Barbanza, con 55 más. El número de casos activos de COVID-19 en Galicia sigue en aumento hoy martes, con 128 más, y se sitúan en 2.580. Los datos actualizados hoy por la Consellería de Sanidad indican que del total de pacientes positivos, 13 permanecen en UCI, igual que ayer, 73 se encuentran en unidades de hospitalización convencional, tres más que ayer, y 2.494 en seguimiento domiciliario, 124 más. De los 2.580 casos activos, 1.240 corresponden al área de Acoruña y C, 352 a la de Lugo, 329 a la de Santiago, 170 a la de Vigo, 147 a la de Pontevedra y Osalnés, 224 a la de Ourense y 118 a la de Ferrol. Hasta el momento se han curado en Galicia 12.019 personas. Desde el inicio de la pandemia han muerto con COVID-19, 633, de las que 278 eran usuarias de centros residenciales. De estos últimos, 134 afectados fallecían dentro de centros geriátricos. Del total de 2.580 casos activos en la comunidad, este martes, 88 están vinculados a centros residenciales. En relación a 68 usuarios, son 68 usuarios y 20 trabajadores.